Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Contenido del envío, dispositivo, batería, cargador, cable estéreo, auriculares, manual de instrucciones, nota, producto alemán original con instrucciones en alemán, cable de datos USB, software de PC. Este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web comprarmejorestop.com para que veas las últimas novedades en distintas categorías.